Sí, para nosotros es muy importante la articulación del proyecto político, el poder trabajar con el Gobierno Nacional, en este caso con el Ministerio de Trabajo y tener la presencia de Claudio Hoyle, nos da un impulso enorme para seguir implementando los programas. Esta aplicación de políticas públicas orientadas a los jóvenes y a los jóvenes en la inserción laboral, nos da un panorama y una esperanza hacia futuro. Hoy tuvimos la posibilidad de recorrer esta fábrica con Diego, con Cintia, que realmente nos muestran que muchos de los jóvenes que se acercaron al municipio para la implementación del programa, hoy están trabajando, hoy tienen la posibilidad de sostenerse, de sostener a sus familias a partir del trabajo, que estamos convencidos que es la forma como dirijo nuestro presidente de coordinar a la Argentina de pie. Vine acá a Pilar, que era una visita que tenía prometida hace tiempo, estuvimos hablando bastante con Federico de los programas que tiene, que son excelentes, con los que está colaborando con el Ministerio de Trabajo. Vamos a fortalecer todos esos programas, porque creo que están funcionando muy bien. Nosotros creemos que la solución para todos los problemas que tiene Argentina, de pobreza, etc., es el trabajo. Yo me voy muy contento, porque veo que la Intendencia está funcionando muy bien, aplicando nuestros programas, y me voy contento de ver una empresa argentina que se desarrolla. Obviamente, sin el apoyo de este tipo de proyectos, hubiera sido imposible estar trabajando prácticamente 24 horas, que es un proyecto que le da mucha energía a los jóvenes, le da posibilidades de desarrollarse en un futuro, en un oficio. Y la verdad, muy contento con que nos puedan dar estos planes, estos apoyos, porque es fundamental para poder seguir adelante. Este gobierno siempre se caracterizó por tener una política acertada para las industrias y para cuidar el empleo, y para que la Argentina pueda tener trabajo y pueda salir adelante. Y también para nosotros es muy importante poder pensar esas políticas públicas acá, en el territorio, en nuestro parque industrial, y ver la esperanza, la fuerza, la energía que tienen nuestros industriales para seguir creciendo, para seguir poniendo a la Argentina a pie. Y en eso hablábamos con Claudio de dar garantías, de seguir apostando a la producción y al empleo, al cuidado de la industria local. El proyecto de país que tenemos hacia futuro, los comprende, los entiende, y fundamentalmente apuesta a su crecimiento y a su trabajo.